¿Y qué pedo amigos de Sin Control? Yo soy Kiki, pues bueno, en este nuevo, nuevo video tutorial les voy a enseñar a cómo hacer un pinche juego que tenga un enemigo al muy puro estilo de Mario Bros. ¿Qué vamos a hacer? Que cuando Mario caiga así encima de este cabrón, se desaparezca y te aviente hacia arriba, ¿no? Como un rebote extra, ¿ok? Que rebote. Este es un simple juego de plataformas, yo le agregué la plataforma, las animaciones y todo. Si no sabes cómo hacerlo, ve a mis tutoriales, videos tutoriales antepasados que he hecho, este, mi canal y ahí encontrarás cómo hacerlo. Si quieres descargar este archivo de proyecto, vete a mi página www.sincontrol.com.mx y ahí en la sección de recursos vas a encontrar todo lo que tú necesitas para hacer esto, ¿ok? He dicho eso, este, aclarado. Vamos a irnos al event sheet, vamos, aquí si se fijan, hay una cosa ahí que cambié, ustedes véanla y van a ver por qué funciona tan bien mi juego ahora. Este, vamos a abrir evento, vamos a player, vamos a irnos para abajo, colisión, aquí está. Cuando colisiones con otro objeto, seleccionamos el objeto, damos done, agregamos otra acción, player, vamos para abajo, is on floor, vamos a darle botón derecho, invertir. Entonces ya tenemos nuestra condición para que se cumpla esta acción, que le estamos diciendo que cuando colisione con el Womba y que no esté en la plataforma, pues va a pasar esto, ¿ok? Entonces, haríamos acción. Primero, antes que nada, vamos a decirle que nos haga un rebote ahí medio raro y le vamos a poner menos 1000. ¿Por qué en Y? Porque ustedes saben X y Y, ¿ok? Vertical y horizontal, perdón, horizontal y vertical. Entonces hay que hacer que nuestro mono rebote en vertical. Entonces, si se fijan, eso es más o menos proporcional, los 1000, yo aquí tengo que brinque 1400 píxeles por segundo y aquí más o menos le voy a dar un 1000, un 1200 todavía, algo que ya se allegue, ¿no? Que sean lo mismo porque si no va a aparecer que brinca dos veces y está bien gacho, ¿ok? Entonces, vamos a abrir una última acción, que el Womba se va para abajo, para abajo, destruya. Y listo, vamos a ver lo que sucede. Y bueno, si se fijan aquí, aquí está el proyecto de Mario, antes que nada. Este, ustedes lo van a poner a descargar ahí en la página, ya les dije. Este, les digo, me estaba viendo videos tutoriales antepasados que había hecho yo y estaba viendo unos que hice con plataformas con Game Maker y no, me están del pinche culo. Entonces, ustedes saben, si quieren seguir en Game Maker se puede hacer bien, ¿verdad? Pero así es mucho más simple y vean la calidad del pinche plataforma, ¿ok? Entonces, ustedes saben, ¿no? Está muy bien Game Maker, pero bueno, yo me quedo con Construct. Y bueno, este, ya una vez hablando de esto, miren, si se fijan ahí no pasa nada. Ustedes pueden hacer que este les daño, que les quite video XX la madre. No pasa nada si chocamos con él, pero cuando brincamos y caemos... ¡Oh, Dios mío! Otra vez vamos a verlo, vamos a verlo, se ve tan bonito. Este, es un tutorial muy express, pero bueno, sirve bastante, ¿no? Este, y se ve hermosísimo. Podemos hacer mil, mil, mil de cosas, ¿ok? Bueno, esperen nuevos y más geniales videos tutoriales de este, su programa Construct 2. Y yo soy Kike, suscríbanse, denle like, descarguen este proyecto ahí en la página. Y ya saben, ¿no? Ya saben dónde están todas las cosas. Voy a intentar subir Construct, a ver si no me banean la cuenta de Mega por andar subiendo piratería, ¿no? Este, y si no, les paso el archivo para que ustedes descarguen la versión de prueba y lo activen con un archivo de texto bien pinch y simple. Vean un tutorial de cómo se activa Construct 2, este, en la, en la, en la, en YouTube. Y pues ahí van a saber qué show, ¿no? Yo soy Kike, nos vemos en el siguiente video tutorial. Espero que para la próxima sea algo mejor. Vayan a ver la página que es lo que se va a tratar el pinche nuevo tutorial. Y así, besos en el ano. Bye.